¿Listo? Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros seguidores de Facebook en nuestra página del Instituto Roosevelt. Hoy contamos con una invitada muy especial, ella es la doctora Liliana Betancourt, ella es psiquiatra de niños y adolescentes y es la coordinadora de salud mental de la alianza Roosevelt Teletón. Hola Doc, ¿cómo estás? Buenos días, Katherine, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, a ti Doc, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema que pues está teniendo mucho auge y está relacionado con todo lo que tiene que ver con el bullying y el matoneo. Entonces Doc, cuéntanos desde la psiquiatría qué significa esto, qué es esto, y a partir de ahí vamos respondiendo algunas preguntas que previamente nos hicieron llegar todos nuestros seguidores. Listo. Bueno, el matoneo es un acto repetitivo que tiene siempre la intención de hacerle daño a otro, de ir a una persona y que genera sufrimiento entre todos los actores, es decir, entre todas las personas que intervienen en esto. Entonces, usualmente pensamos que solamente sufre la persona a la cual le hacen bullying, que esta persona es la persona que llamamos el matoneado. O sea, acá cuando hablamos de actores es importante que sepamos que en este escenario o en este tipo de acciones hay tres actores. Entre los actores tenemos el matón, por así decirlo, el matoneado, y tenemos una figura muy importante que se llama el público, es decir, las personas que están como, por así decirlo, de espectadores y dándose cuenta de la situación. Esos tres actores sufren, sí, esas tres personas o estos tres actores en todo esto de bullying sufren de una diferente forma, de una diferente manera, pero es muy importante tenerlo presente, que no solamente sufre uno, porque es lo que tenemos en mente. Entonces, siempre creemos que es la víctima. Exactamente, la víctima nada más, pero pues los otros dos actores también tienen una función, además, y también tienen la parte que también sufren. Perfecto, una de las preguntas que nos hizo uno de nuestros seguidores es si existen diferentes tipos de bullying o de matoneo. Sí, hay diferentes tipos de bullying, igual pues es importante que tengamos en líneas generales que cualquier acto que yo haga de manera repetitiva, donde le esté haciendo daño a la persona, donde la esté devaluando, donde esté buscando ridiculizarla, o sea, porque en general, como bien dije, inicialmente un tipo de sufrimiento en este ser va a ser bullying o matoneo. Sí, hay bullying sexual, hay bullying físico, hay bullying psicológico, ya sabemos que hay ciberbullying, sí, son todos los diferentes tipos que hay, pero es importante que quede como, que quede el concepto de que en cualquier escenario en el que yo esté generando una conducta que le haga daño a otro y lo haga sufrir y ser repetitiva, podemos llamarla como matoneo. Perfecto, usted ha hablado ahora sobre el tema de los diferentes tipos de actores, ¿tienen algunas características estos actores? El acosador tiene un perfil, el que es víctima o también tiene algún tipo de perfil, ¿cómo podemos empezar a identificar esos diferentes actores? Sí, pues, las explicaciones que hay a partir de esto son explicaciones que son una de la parte psicodinámica o de la parte psicológica, ¿sí? Sí, donde, pues, lo que hemos revisado es como unas características que tienen, entonces, por ejemplo, vemos que la persona que es la que hace de matono victimario, por así decirlo, son personas que los ves como si fueran personas muy duras, que fueran muy frías, que aparentemente son muy seguros de sí mismos, ¿sí? Pero lo que vemos realmente es que ellos están necesitando un reconocimiento, un llamar la atención y eso lo están haciendo a través de la agresión que le hacen al otro, ¿sí? Son personas que usualmente, aparentemente, como que negaran lo emocional, como si lo emocional no existiera, ¿sí? Entonces, a través del comportamiento, hace como una proyección de sus inseguridades y, pues, lo que se ve afuera es como si fueran una persona muy segura. Bueno, iniciamos nuevamente con nuestro Facebook Live, aquí en nuestra cuenta del Instituto Roosevelt, para las personas que todavía se están conectando, que apenas están llegando, estamos con la doctora Liliana Betancourt, ella es psiquiatra de niños y adolescentes y es la coordinadora de salud mental de la Alianza Roosevelt Teletón. Hoy estamos hablando sobre un tema que a todos nos interesa, que es el bullying o el matoneo. Ya estuvimos hablando un poquito qué es el bullying, cuál es el bullying, cuáles son sus características, los actores que se involucran, y estábamos hablando un poquito de los perfiles. Entonces, iniciamos con el perfil del que es el acosador o el que es el matón, y bueno, y estamos ahí, vamos a continuar entonces con el siguiente grupo, el siguiente tipo de actores que hacen parte de esto. Sí, entonces, seguimos con las personas que son matoneadas, que se llaman matoneadas, pues realmente lo que vemos en ellos, estas víctimas, por así decirlo, son niños que no se sienten seguros, son niños muy inseguros, muy ambivalentes. Sí, lo que hemos visto es que usualmente en las casas y en los hogares no han tenido hogares fuertes, unas figuras paternas o maternas que los empoderen, por así decirlo, acorde a la edad de enfrentar el mundo, enfrentar con lo que se encuentran. Sí, tienen características de ser muy callados, de soportar el dolor, sí, y pues siempre han tenido como esa falta de alguien que los apoye y de alguien a que ellos puedan recurrir. Entonces, por así decirlo, son las víctimas, entre comillas, perfectas para este matón al cual, pues, escribimos ahora. Sí, ya el tercer actor que habíamos hablado es el público, como tal, que el público, pues, desafortunadamente son todos los que nos quedamos o que se quedan callados, los colegios, los adultos, los mismos compañeros que se quedan callados ante toda la situación. Y, pues, lo que hacen es, al quedarse callados, de alguna manera es hacer eco de lo que está haciendo el otro, sí, por ejemplo, muchas veces favorecen que el matón, pues, reafirme esa necesidad de sentirse fuerte, de no sentirse, de sentirse poderoso, sí. Entonces, muchas veces lo que hace el público es negar lo que está pasando o salir corriendo. Entonces, es una forma de todas maneras de apoyar la situación y en ese factor, pues, en ese actor, el que tenemos en ese momento, pues, con más, con más función ahí o el colegio, desafortunadamente son los colegios. Ajá. Doc, acá una de las preguntas que nos hace una mamá es, ¿qué hago si identifico que mi hijo es quien hace el bullying? Que es, en este caso, el matón. ¿Qué puede hacer una mamá? Sí, en este caso, pues, o sea, en general, como bien lo dijimos al principio, cualquiera de los actores necesita una intervención. Si una mamá se da cuenta que un hijo está haciendo, es el que está haciendo el matoneo, pues, primero, lo que tiene que recurrir a su función de mamá, por así decirlo, es, pues, preguntarle cuál es la razón y la causa por lo cual lo está haciendo. Muchas veces estos niños que han hecho, que empiezan a hacer bullying, han tenido un buen, puede suceder que tengan un pasado donde han sido matoneados también y sea algo reactivo y la mamá esté descubriendo todo esto, sí, pero en general, si esto pasa, la mamá debe buscar inmediatamente ayuda por un profesional. O sea, no es una situación con la cual la madre deba quedarse, sí, porque así como puede una respuesta que sea, pues, como que es suficiente, usualmente hay mucho más atrás de todo eso y es preferible que estén profesionales de salud mental y niños y adolescentes acompañando o interviniendo más bien en este proceso. Perfecto. Y en este caso, otra mamá nos pregunta que hasta dónde tolerar, porque algunos piensan que es recocha y que es normal entre los adolescentes, pero hasta dónde esa recocha se convierte en un pulling de verdad y hasta dónde hay que tolerarlos o tomar medidas. Sí, o sea, yo pienso que la tolerancia va paralelamente con relación a si estoy haciendo sufrir o sentir mal a alguien, si estoy haciendo sufrir o sentir mal a alguien, eso ya no es una broma, eso ya no es un juego. Pueden hacerse algunas bromas, pero no se están haciendo sufrir los unos con los otros, entonces no pasa una queja, no pasa un malestar o no pasa a uno estar sufriendo a otro. Sí, entonces, en ese orden de ideas, la tolerancia va hasta así que ya cuando yo incomodo, así sea lo mínimo a otro, lo molesto, lo hago sentir mal, ya hasta ese momento, pues, ya esto cambia de color, cambia de una broma entre adolescentes, ya cambia esto y realmente no hay que dejarlo crecer. Sí, porque esto va escalando hasta llegar, como bien sabemos, el matoneo aquí en Colombia es una de las causas por las cuales nuestros adolescentes se suicidan, entonces es un proceso que va escalonándose de ansiedad, depresión, alteraciones de estado de ánimo, de comportamiento y cuando ya es inmanejable que para muchos papás está de sorpresa que no lo dicen, entonces termina, pues, en casos desafortunados de autoagresiones contra ellos mismos. Ok, perfecto. ¿Cómo? Ah, bueno, muy bien, aquí nuestro camarógrafo nos está mencionando, están todos invitados, todos los que estén conectados en este momento en nuestro Facebook Live sobre bullying o matoneo, pues, pueden hacernos preguntas que, con todo gusto, pues, aquí tenemos a la experta en el tema, que es la doctora Liliana Betancourt, psiquiatra de niños y adolescentes, quien nos está respondiendo, pues, todas las inquietudes. Seguimos, entonces, con más preguntas que nos llegaron durante estas dos semanas que estuvimos lanzando como el posteo en nuestras redes sociales. Otra pregunta que nos hacen es, ¿a partir de qué edad se puede dar el acoso? O los estudios nos dicen que se empieza a identificar el acoso. Ok, bueno, con relación a esto, pues, tendríamos que ver si tiene que ver un poco con la edad mental, la edad cronológica. Igual, desde que el niño, pues, está expuesto a estar con otros niños en un colegio y en un jardín y tiene ya la concepción del otro, ¿sí? De acuerdo a cada desarrollo mentalmente, podríamos hablar del acoso, ¿sí? O sea, es muy importante percibir cómo se siente el que le están molestando, ¿sí? Al que le están haciendo, pues, por así decirlo, la agresión, ¿sí? Pues, usualmente los niños ya le pueden dar un nombre como tal entre los 6 y los 7 años. Pero tú puedes observar de pronto casos de niños de 5 años que los molesten en el colegio y que el niño ya le ha intimidado a la casa, esto también puede pasar, ¿sí? Entonces, como que la edad va dependiendo mucho como del desarrollo emocional, social de cada uno, ¿sí? Pero está muy en relación con el inicio como de estar socializando y de estar con otros. Seguimos al aire. La pregunta que nosotros como una entidad es cómo manejar el tema de la discapacidad y el bullying cuando son los niños que tienen algún tipo de capacidades distintas que son matoneados en el colegio principalmente. Mira, realmente con todo eso del bullying y nosotros que somos una entidad líder en discapacidad, creo que el principal valor en el que tenemos que trabajar se llama el respeto. Sí, el respeto con la diferencia. Sí, o sea, es algo desde promoción y prevención en salud mental que también se hacen en los colegios, que viene desde las casas realmente. Entonces, tiene que ser un trabajo bien arduo, ¿sí? Sobre el respeto, sobre las diferencias entre todos. Yo creo que si empezamos a hacer esos trabajos desde acá, a futuro nos vamos a encontrar con muchos menos casos de esto. Ya cuando vemos una situación que ya se está presentando, esta situación ya no tiene prevención, esta situación ya se requiere una intervención, ¿sí? Entonces, tenemos colegios, los colegios que en este momento estamos hablando de colegios de inclusión, ¿sí? Los conceptos de inclusión tienen que tener estos parámetros, ¿sí? O sea, la diferencia de cada uno, pero tiene que haber un valor gigante que es el respeto, ¿sí? Entonces, el respeto, la aceptación del otro como es, como soy yo, es un trabajo arduo que se hace, pero se hace desde la casa y desde los primeros años de infancia y en los colegios. Entonces, debe haber, ¿sí? Totalmente un trabajo fuerte en todos estos valores, por así decirlo. Precisamente, Doc, acá tenemos tres preguntas relacionadas con el tema de los colegios. La primera que nos hacen es, si el bullying se da en el colegio, ¿qué deben hacer los profesores? Entonces, deben, la segunda que nos hacen es, deben castigar a los estudiantes, ¿qué tipo de castigo? Y la tercera es, ¿qué tipo de actividades pedagógicas se pueden hacer o que son eficaces para que los profesores y los colegios puedan evitar todo el tema del bullying? Pues mira, acá lo más interesante de todo esto con relación a los colegios es, primero, pues, estar siempre, o sea, qué bueno que no nos encontremos en un colegio que sea un colegio que sea el público, sino que realmente, pues, esté interesado en intervenir la situación porque en algunas ocasiones encontramos que esto no sucede, ¿sí? Entonces, en los colegios cuando ya encuentran una situación como tal, si tienen que intervenir y tienen que intervenir a todos, ¿sí? Tanto a la persona que está matoneando como ya el público, por así decirlo, que es el colegio, y el colegio al hacer esto ya está ejecutando una acción, o sea, ya se está, por así decirlo, comportando de otra manera, o sea, de un público que ya no está, entre comillas, haciendo daño, por así decirlo. Entonces, continuamos con nuestro Facebook Live sobre matoneo o bullying y estamos hablando sobre qué hacer cuando un colegio identifica uno de estos casos. La doctora nos está comentando que lo primero que hay que hacer es tomar acciones, identificarlo, tomar acciones, y a partir de ahí, pues, ya está dejando de ser partícipe y de ser, digamos, como ayudante a que se dé este caso, sino que al tomar acciones, pues, ya está permitiendo que se parta una línea y que se generen acciones para evitar que esto se siga presentando. Sí, ya con, como tú bien lo dices, ya el hecho de que el colegio, que en este caso sería el acto público, entre así decirlo, esté tomando como un papel, ya eso es bastante. Sí, los colegios cuando perciben esto hay que hacer una intervención. Las intervenciones, pues, van muy ligadas a cómo son las pautas o las normas de convivencia de cada colegio, sinónimo, disciplina, ¿sí? Entonces, lo que más se utiliza es llevar, pues, a los dos actores, se recomienda, pues, que esto sea acompañado, pues, del psicólogo del colegio, ¿sí? Para que se pueda revisar el tema de cómo fue, de cómo se dio, de por qué se está dando, ¿sí? De acuerdo al manual de convivencia que tenga el colegio, pues, si hay algunas acciones que ellos tienen como colegio que seguir, pues, se cumplirán, porque me imagino que cada colegio cuando uno ingresa, pues, firma un compromiso que, pues, no puede cambiar, ¿sí? Entonces, esto debe, pues, entrarse a regir, ¿sí? El colegio tiene que saber perfectamente, pues, que el colegio actúa como un ente que impone unos límites, que no va a permitir que esto siga evolucionando, ¿sí? Y, pues, la palabra castigo, pues, como te digo yo, es para mí es más, es como, bueno, si en el manual de convivencia hay unas sanciones, pues, hay que seguirlas, pero realmente sí se debe hacer una intervención, sí se debe, pues, en este caso, quien representa, por así decirlo, la salud mental o el bienestar emocional de los dos niños, en este caso, de los dos adolescentes, es del colegio, del psicólogo del colegio, y él es el que tiene que tener como la dimensión, bueno, de lo que se está sucediendo y, pues, de remitir, si es el caso, si te remitir el caso a ambos, dependiendo, pues, de lo que él encuentre, a una ayuda profesional. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer cuando tu hijo sufre de baja autoestima a causa del bullying? Sí, o sea, pues, lo más, pues, lo más importante, pues, es yo tener el conocimiento que mi hijo está padeciendo, es, en la, en las, en lo que más le recomiendo es no poder escuchar a sus hijos, sí, o sea, poder estimular que, que dialoguen, que lea, que hablen, sí, realmente eso es un proceso que no se hace en la noche a la mañana, eso es un proceso que se debe empezar como a gestionar entre los, entre los primeros años, años, sí, de conversar como de diferentes formas y de que ellos sientan ese espacio que tengan con, con los padres de que puedan dialogar para que uno pueda llegar a fondo de que hay un chico o una chica que en este momento está teniendo, pues, unos problemas de autoestima para que la lleven a eso. Hay que ver por qué son los problemas de autoestima, sí, o sea, por qué son los problemas de autoestima, por qué son los problemas de autoestima. Porque puede ser que no sea a raíz del bullying, puede ser que esta persona sufra de bullying porque antes ya tienen unos problemas de autoestima y se vuelven la víctima perfecta para un acusador. Totalmente, o sea, puede ir con problemas de inseguridad de otras cosas, sí, y cuando se despuesta, pues, a toda la parte socialismo y se encuentra con un personaje, por decir, decirlo, esas características, pues, ella sería perfecta, pues, hacer, como habíamos hablado ahora, la tríada entre esos actores, sí, pero sí hay que buscar la causa, sí, la causa puede estar perfectamente en la parte física, porque hay muchos adolescentes que no están poder contentos con su figura, con su cara, con su cuerpo, con dificultades en la casa, con dificultades de no aceptación de sus compañeros, con dificultades de socialización, con que no le vayan muy bien en el colegio, entonces, hay que buscar la causa de la baja de autoestima. En estos casos, pues, hay papás que dicen, bueno, yo hablé con ella, lo resolví, salimos adelante, perfecto. Sí, pero, pues, también hay casos en los cuales eso no ocurre, entonces, sí, se les recomienda, por favor, buscar en estos tiempos, la verdad, el apoyo de salud mental. Perfecto, perfecto. Pues, invitamos a todos nuestros seguidores de Facebook para que nos hagan llegar sus preguntas acerca del bullying, del matoneo, quien nos está ayudando a responder todas esas inquietudes que nos han hecho llegar muchas mamás, pues, de nuestros pacientes, incluso colaboradores, muchos escribieron, muchos escribieron. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿cómo hacer para que un niño cuente lo que le pasa? ¿Cómo hacer para sacarle a ese niño que puede ser, bien sea de ambos lados, o que sea victimario, que sea víctima? ¿Cómo hacer que hable y que diga lo que le está sucediendo? Sí, es de los aspectos que encontramos en muchas mamás que no es fácil, ¿no? Es una tarea, entonces, es mucho más complicado poder expresar sus emociones y sus sentimientos. Sí, siempre hay que estimular, o sea, no podemos dejar de estimularlo, obviamente, pues, no podemos rayar a la parte ya de ser intensos, tenemos que buscar la forma de llegarle a este niño, ¿sí? Y, pues, la idea es buscar siempre quién es la persona más cercana a este niño, que es con la persona... Puede ser que no sea la mamá ni el papá. Puede ser que no sea la mamá ni el papá, que sea un hermano, una tía, la abuela, la misma profesora en el colegio, ¿sí? Un primo, ¿sí? Entonces, siempre que como que buscar esa persona cercana para poder estimular que este chico, esa chica pueda expresar su emoción de ese momento, pero no podemos caer en la desestimulación de que como no habla, entonces nos quedamos quietos, ¿sí? Porque en estos tiempos esto es muy riesgoso realmente. Tú has dicho, Doc, que constantemente, si, además de la intervención de los papás, es muy importante tener el acompañamiento de un profesional. ¿Qué ofrece el Instituto Rusbel y ahorita bajo la alianza Rusbel Teletón para darle apoyo a todas esas familias, a todas esas mamás, papás, o incluso si tenemos niños o adolescentes que nos están viendo en este momento, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué les podemos ofrecer? Bueno, nosotros en este momento podemos ofrecer, pues, en lo más... en ese momento llegar es una consulta a la parte de psicología, ¿sí? Todos nuestros psicólogos están entrenados en trabajos con niños y adolescentes, en toda la parte académica, en toda la parte de bienestar emocional. Si a veces hablamos de salud mental, entonces creen que estamos hablando ya de una patología psiquiátrica, y aquí no. Nosotros también aquí hablamos de la parte, por eso utilizo esta frase de bienestar emocional, siempre estamos viendo cómo un niño puede tener la mejor o el mejor bienestar emocional dentro de su contexto. Entonces, todos los profesionales que estamos acá, y en la parte, en ese caso, de psicología, estamos con las puertas abiertas, pues, a que se atiendan a consulta por su EPS, de manera particular, por, pues, nuestros planes que hay aquí, las otras formas, programas que hay acá, pues, no fácil, el plan de salud plus, el mismo programa de trastorno de aprendizaje PITA, que también acogemos muchas dificultades emocionales de nuestros niños, ¿sí? Entonces, la idea es como que se lleven, no es que son un programa para niños psiquiátricos como tal, o estamos buscando, es que tengan un mejor bienestar emocional, y estas situaciones caben dentro de ese bienestar emocional. Obviamente contamos con unos profesionales de psiquiatría de niños y adolescentes, ¿sí? Que pues son la otra instancia en la cual también un papá tranquilamente también puede recurrir, no necesariamente tienen que tenerlos nosotros, que nosotros normalmente vemos, pues, repito otra vez, que somos solamente para niños psiquiátricos, que solamente les damos medicación, no es eso, nosotros estamos de verdad haciendo toda una promoción y prevención en que tengan la mejor bienestar emocional para que puedan tener, pues, una vida más tranquila y una vida más sano y feliz completamente. Y además aprovechar esa edad tan linda que es la niñez y la adolescencia en que no se vuelva un dolor, sino pues un momento de disfrute. Pues muchas gracias, Doc. Quisiera saber si de pronto nuestro camarógrafo nos confirma, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? Ok, nos confirma que no. Pues entonces damos por cerrado nuestro Facebook Live sobre matoneo, bullying, aquí con nuestra profesional, la doctora Liliana Betancourt, coordinadora del área de salud mental de la Alianza Roosevelt Teletón y psiquiatra de niños y adolescentes. Conclusiones claves, pues el bullying básicamente es una situación en donde hay un grupo de actores que generan un sufrimiento o un daño a un ser o a un grupo de personas, en donde tenemos tres actores, que es el víctima, el victimario y el público, exactamente. Que tenemos que el público, quien si no toma acciones al respecto, pues se vuelve, digamos, cómplices y generan todo un ambiente perfecto para que se siga propagando eso. Sí, totalmente. Y tenemos entonces el tema de recurrir a los especialistas. Es importante que los papás estén atentos a sus hijos, escuchándolos, hablándolos, no solo los papás, la familia, esos amigos de confianza o personas de confianza de nuestros niños, identificando lo que se tiene, identificando que no solamente sufre el victimario, todos, al final, todos sufrimos y que es un tema que debemos intervenir a cualquier nivel, a todos y que para eso existen unos profesionales que brindan y pueden ayudar y conducir esa ayuda que requieren las familias y los colegios también y motivar a que los colegios pues no sean esos actores que permitan que se propaguen o que masifiquen. Sí, que no sean unos actores pasivos, sino de verdad unos actores completamente activos, fuertes en esto, que desde los primeros años de vida de estos chiquitos, siendo actividades en las cuales toda la parte de gestión de emociones, el respeto por el otro, la empatía, la preocupación, la solidaridad, todos estos valores empiezan a enfundarse desde muy niños y esto va a ser de una manera a futuro que se prevengan todas estas situaciones realmente cuando ellos estén más grandes. Cualquier situación mínima que ven en un niño de 5 o de 6 años debe llamar la atención, no debe minimizarse, sí debe en ese momento de verdad pues ver que se hace con eso y acorde a la edad pues será una intervención que no será igual que en un adolescente de 14 o 15 años. Perfecto, pues muchas gracias Doc y invitamos a todas las personas que estuvieron viendo nuestro Facebook Live que cualquier inquietud pues están bienvenidos aquí al Instituto Roosevelt, aquí al área de salud mental. Recuerden, no atendemos solamente a niños o adolescentes con problemas psiquiátricos, atendemos todas las necesidades emocionales que requieran o que se den en nuestro grupo familiar, amigos y demás y pues cuentan aquí con el Instituto Roosevelt y ahora la Alianza Roosevelt Teletón para apoyarles en todas sus necesidades. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también nos pueden encontrar en nuestra página web InstitutoRusbell.com y cualquier tema de citas y demás a nuestro call center 353 4016, repito 353 4016, ahí los podrán atender también en nuestra página web, pueden acceder virtualmente a asignar citas y con todo gusto pues van a tener el apoyo de nuestros profesionales. Muchas gracias y una buena mañana para todos. Gracias.